Tras ocho juegos de suspensión, como te ha aplicado la Liga, te reencuentras y casualmente te toca jugar contra los Leones del Caracas. Tuviste una buena actuación, te fuiste de 4-1 con una impulsada. ¿Cómo te sentiste en el primer turno en el universitario? Mira, yo creo que feliz y contento. Yo creo que esas son las palabras que puedo decir de reencontrarme con el equipo. Después de la suspensión, ocho juegos que para mí parecieron una eternidad. Realmente no esperaba el día de poder regresar. Y bueno, como te digo, me sentí bien. Aún todavía tratando de completar mi swing, de sentirme al 100%. Pero ya poco a poco ya me he sentido mejor. Espero que el día de hoy sea un poco mejor. Asumiste el compromiso con gran profesionalismo. Fuiste a La Paralela después de más de 10 años para mantenerte a tono. ¿Cómo fueron esos juegos? ¿Cómo te sentiste con los muchachos? ¿Cuál fue el plan de trabajo durante esos días en La Paralela? Mira, gracias a ellos tenemos la Liga de Desarrollo que ahí pude ir y mantenerme activo con el equipo. Desde allá de La Paralela y me sentí bien. Yo creo que mucho talento en La Paralela, muchos pitches con buenos brazos. No fue fácil abatearle a esos jóvenes, pero traté de trabajar de ver picheos y mantenerme siempre en la zona de strike. Eso fue más que todo lo que hice. En el primer encuentro fuiste el héroe con un honrón solitario para ser en el terreno cardenal de El Ara. ¿Se puede esperar más de Héctor Jiménez ser héroe en muchos encuentros a partir de ahora? Mira, si Dios quiere, así puede ser. Yo solamente voy a salir a dar lo mejor de mí, a ayudar al equipo en lo que pueda. Y si la gloria de Dios es en que yo sea el héroe de cualquier partido para mi equipo y para darle esa alegría a los fanáticos de los Tigres, así va a ser. Yo, como te digo, solamente salir y hacer mi trabajo y esperar los mejores resultados. Hola, un saludo de Héctor Jiménez a la fanática de los Tigres de Aragua. Los invito a ver la página www.tigresaragua.net